Transparente como el agua Inocente como infancia Intuitivo y tan intenso Como el aire que se vuelve viento Haces solo lo que tocas Y aunque a veces te equivocas Lo das todo, no das nada Porque a medias no te basta Y es que tú eres tan tierno como radical Desde mis ojos simplemente sobrenatural Así eres tú Como la brisa que viene del mar Que te acaricia pero cuando sube la marea Puede convertirse en huracán Eres mi historia con final feliz Eres maestro pero con el alma te aprendí Eres lo que quiero para mí Intuitivo y cautivante Tan sensible, tan brillante Lo que piensas, lo que dices Es tan claro como impredecible tú La fantasía hecha realidad Desde la magia de mi mundo puedes todo y más Así eres tú Como la brisa que viene del mar Que te acaricia pero cuando menos te lo esperas Puede convertirse en huracán Eres mi historia con final feliz Eres maestro pero con el alma De aprendiz Eres lo que quiero para mí Así eres tú Como la brisa que viene del mar Que te acaricia pero cuando menos te lo esperas Puede convertirse en huracán Eres mi historia con final feliz Eres maestro pero con el alma Me aprendiz Eres lo que quiero para mí Ah 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 Gracias.